y está muy pero que muy bien el juego porque eso puede pasar un rollo macabeo pero poco a poco vas entrando en un ciclo de adicción porque está muy bien pensado el juego como como juego de gestión y mola bastante bueno yo creo que es un buen programa de gestión que tira para la barcada y no incluso podría decir porque es muy aleatorio exactamente como dice motero v4 el tema de lo aleatorio no de que te vengan inconvenientes de que te vengan y personas de hacienda y tal pues es muy interesante el juego y al final sin darte cuenta aunque no te guste esto mira esto pasa como la serie break in bath fíjate tú que comparación estoy haciendo con el gestor break in bath que a mí no me interesaba para nada la temática pues precisamente te va metiendo en una serie de rutinas de adicción que dice que yo sé que puedo comprar que puedo subir los beneficios y al final entra en una mecánica muy divertida que mezcla digamos el arcade o sea el juego directo con un poquito con la gestión es muy superficial en el original no sé cómo será la nueva versión de enrique buzón vale pues bueno para tenerlo en cuenta si tenéis un poquito de tiempo libre bueno se vea hay que poder personalizar el nombre que más o menos por la metido gráfico y ya metió una serie de novedades y bueno lo ha hecho todo en modo lo ha hecho en modo 2 no por lo que yo veo si en modo 2 todo claro muy bien muy bien muy bien todo muy chulo en segundito y vamos a más más las novedades que el mismo por la aplicado mejor que yo que yo lo que quiero es jugar y bueno dominarlo un poco dice se trata un videojuego de estrategia empresarial de tipo industrial donde debemos dirigir una empresa que fabrica artículos y donde podremos tomar las decisiones más típicas que pueden darse dentro del mundo de la finanza así como sufrir sus adversidades sobre todo por los impuestos sociales en este remake que además de la inédita versión en inglés otras se añaden a las siguientes mejoras al original pantalla de carga gráficos comprimidos en mode 2 con cpc telera música de targa fuente de letras seleccionables dificultad seleccionable grabación de partida solo en disco y modificación de algoritmo de la aleatoriedad pues tiene muy buena pinta le vamos a dar un buen un buen tiento a este gerente vale lo que pasa que que bueno que dentro de unos días a ver si voy acabando es que necesito acabar cosas entre otras cosas por eso no he podido tampoco emitir estos días pero es importante que le dais un poquito un dientecillo al juego que bueno pues uno de los amstranitas de los retadores que están por aquí no porque esté por aquí es porque ya a mí ya me llamó la atención el juego cuando yo supe que alguien estaba haciendo algo de esto que yo me enteré por ser amor creo que lo dijo en algún sitio por algún sitio me enteré antes de que enrique buzón pues volviera al reto amstrato o siquiera que estuviese por el reto algo había escuchado algo de escuchado hace cosa de un año por ahí pues mira aquí ya tenéis vale pero lo ha empezado a decir o es un añadido al código original que ha cogido lo admirado y ha dicho te puesto lo voy a mejorar voy a mejorar estas partes bueno pues supongo yo que eso mira eso de las preguntas que te podría hacer no de si empezaste desde cero estaría muy bien que bueno yo lo descubrí el pasado febrero y me enganchó te enganchó no pero cogiste el código del original o empezaste desde cero y que esto lo hago yo desde cero estudiaste el código cogiste lo destripaste a partir de ahí dice está ampliado modificado el código básico o sea entonces digamos que el núcleo el núcleo de los hay parte del original en este en esta rehacer no si no o sea ahí está está dentro del espíritu bueno pues hace un título casero un título hombrío pues muy interesante con con las mejoras que es lo que yo digo dice parte original y parte de modificada bueno ella pues es un título hombrío como como le gusta decir a los catetos decía un título hombrío bueno pues es un título hombrío no os preocupéis seguro que va a sacar cosas mucho más originales pero también está bien y no se le quita mérito jamás se puede quitar mérito a mejorar lo que hubo en su momento y bueno pues o no funcionaba bien no tuvo profundidad porque hoy en día hay un poco más de tiempo un poco más de talento también y estamos lo que comento estamos subidos encima de hombros de gigantes y voy a por qué no aprovecharlo no ya está con el 2022 y se pueden mejorar las cosas que se hicieron en su momento que tienen menos mérito que hacer las cosas de forma genuina y original ahora mejorar lo que hubo también tiene muchísimo tiempo y sobre todo lo que como lo comento aunque es diferente no pero mejorar lo que hubo que no cada justicia muchas veces y este título el gerente se merece pues una revisión que se le ha hecho enrique buzón y yo creo que todo el mundo la pedía un poquito fíjate tú fijaos porque yo he puesto mi grupo porque ha dicho que había yo no había visto mira aquí también ha publicado en todos lados que tío donde está la francesa los franceses estaban pidiendo una versión en francés pues ya sabes lo que tienes que hacer los franceses son los que más mueven el cotarro así que si puedes pillar a alguien que que te haga la traducción le dice oye quien quiera que le paso los textos que me los traduzca y yo los meto y yo lo vuelvo y hago la versión en francés que por lo visto mira mira que está nuestro bien porque los ingleses están contentillos los ingleses están contentos bueno pues no sé dónde está acabamos el pacman que se tuvo que cambiar el juego vale tuvimos que cambiar el mutan zone pero resulta que el mutan zone pues no se pueden capturar las pantallas de puntuación de eso no me di cuenta porque lo habíamos jugado vi que tenía marcados y pensaba que se podía pero no se puede tomar ahora casi casi que me alegro porque el mutan zone me parece un que no puedo súper lento es de los peores ejemplos de la máquina en modo uno no sé si es un port pero no va bien ese juego muchos elementos en pantalla va lentísimo es un juego de estos un típico port de spectrum porque digo que es por de spectrum porque es la única explicación a que vaya tan lento la única explicación a que vaya tan lento así que así así que me alegro porque si no hubiese sido un poquito de tortura pero si sale con los juegos pero no ha sido porque la gente lo haya votado y buggy boy no ha votado una del buggy boy con los chulos que el buggy boy me llamaba cómo van las puntuaciones yo estuve jugando allá un ratejo jugué con un rique buzón la ostia uno estaba programando 29.000 puntos porque cojones haya yo subido la puntuación de 17.000 10 puntos que me costó bastante un ratejo y aquel pacman a un juego que a mí me agobia a mí me agobia muchísimo me agobia un montón el pacman porque como veo que va tan lento el mamón y tal me agobia muchísimo es como el omumi al principio cuando era pequeño y ponía el omumi me agobiaba muchísimo el juego luego ya cuando le pide el tranquillo pero el pacman a mí me pone a los nervios y de hecho yo lo comento a mí yo nunca me interesó en amstrad tener el pacman una máquina retroiluminada que era un flipe que yo no sé qué es lo que le pasó a la máquina aquella que funcionaba con seis pilas medianas de aquellas gordas bueno seis pilas grandes eran medianas eran medianas eran medianas seis pilacas y hostia que yo era la recreativa ya tenía los suyos y tenía sus botones era recreativa pero un pequeñito y era un flipe porque además era una pequeña pantalla que se iluminaba un espejo y se agrandaba el espejo parecía más grande de lo que era y lo tuve desde pequeño y me hinché de jugar pero me agobia mucho el pac el profe de un vídeo donde explica la idea de los fantasmas bueno pero la proceder será la aplicación de la recreativa porque lo que nosotros jugamos en este juego es la roma original entonces lo que está explicando la el arcade que explicará porque claro eso entra dentro hay que recordar cuando dice motero v4 el profe se refiere a francisco gallego que es catedrático en inteligencia artificial y que manera de la informática y encima amestranita como tiene que ser por cierto que he descubierto que joaquín raya es del frente popular o pqa no descubierto ahora